¡Hola peleros! Con esto de que por fin se haya relajado un poquito ya el confinamiento y que las últimas dos semanas los españoles hayamos podido salir a andar, correr, pasear a la calle, a vivir un poquito la calle he estado probando un smartwatch que la gente de Honor acaba de traer a nuestro país. Lo empezó a vender la semana pasada y se llama Magic Watch 2. Este reloj inteligente que trae cosas muy interesantes, entre ellas un diseño muy chulo entre 7 y 14 días de autonomía que ahora os contaré un poquito más sobre esto y una relación calidad-precio que sorprende porque cuesta 160€ pero está a la altura de relojes bastante más caros. Ha sido mi reloj inteligente para salir a entrenar estos últimos días y hoy en esta review pretendo contarte por qué me ha gustado y por qué me parece una alternativa muy interesante si tienes un móvil de Huawei o de Honor. ¡Vamos a verlo! Bueno, me voy a ir quitando los FreeBuds porque sí, los FreeBuds 3 son mis auriculares para salir a correr cuando he estado utilizando el smartwatch de Honor porque se puede descargar música y ahora os voy a enseñar cómo hacerlo. Pero hablemos un poco del mundo smartwatch que es un mundo que me parece muy interesante. Si hay un nombre que nos viene a la cabeza cuando hablamos de smartwatches es el Apple Watch. Es el que reina, desde luego, es el que lo tiene prácticamente todo y el punto con el que se intentan comparar el resto de marcas. Muchos fabricantes Android como por ejemplo Samsung, Huawei, Honor o otro montón de fabricantes han ido lanzando a lo largo del tiempo sus propuestas para poder competir contra ese reloj de Apple. Este Honor Magic Watch 2 es un hermano gemelo, por decirlo de una manera, del Huawei Watch GT2 que se lanzó a finales del año 2019. En realidad lo que suele hacer Honor es coger su marca hermana, que en este caso es Huawei, coger los dispositivos que se lanzaron en el trimestre anterior, hacerles un pequeño lavado estético para adaptarlo un poco más a esa imagen joven de Honor, pero mantener la gran mayoría de las prestaciones. Y eso es justo lo que han hecho con el Magic Watch 2. De hecho, utiliza la misma plataforma, LightOS y la aplicación salud de Huawei. Para Huawei el entorno de los smartwatches está siendo muy importante porque ahora que no les permiten utilizar los servicios de Google, pues es un buen momento para hacer dispositivos como este que no requieren de esos servicios de Google. Pero sí que es verdad que eso va a hacer que tenga algunas limitaciones que no tienen otros relojes como los Wear OS, los Wear OS de Fossil, por ejemplo, que los hemos probado aquí en alguna ocasión. Entre ellos yo, el que más destaco, la limitación que yo más destaco es la posibilidad de pagar con Google Pay. En este caso, el Honor Magic Watch 2 no tiene ningún tipo de cartera inteligente integrada. Esto para mí es fundamental. Yo he acostumbrado a salir solamente con el Apple Watch y los AirPods a correr. Si me quiero comprar una bebida o lo que sea, puedo pagar con el Watch. Y en el caso del Magic Watch 2, no, no puedo hacerlo. Esto de aquí es un reloj deportivo. No perdamos eso en cuenta. Es un reloj deportivo con notificaciones, con forma de smartwatch, desde luego. Pero está lejos de ser un smartwatch a pleno rendimiento. Como por ejemplo lo han sido el Galaxy Watch Active de Samsung o como lo es el Apple Watch. Se ha centrado muchísimo en el apartado de la salud y del seguimiento de la actividad física. Y se ha olvidado de otras cosas como, por ejemplo, la parte de smartwatch. Tema de notificaciones que todavía necesita mejoras. O de aplicaciones que no se pueden instalar, aplicaciones externas. Para que lo sepáis, funciona tanto con Android como con iOS. Y para ello hay que instalar una aplicación que se llama Salud de Huawei o Huawei Salud. Eso sí que sepáis que con iOS tiene unas cuantas limitaciones. Como que, por ejemplo, no se pueden crear esferas con fotos. No se puede pasar música al reloj para reproducirlo con unos auriculares inalámbricos. Ni tampoco se pueden hacer mediciones de estrés. Las notificaciones también van justitas. Así que son bastantes limitaciones en este sentido. Y yo recomendaría que si tienes un iPhone, pues no vayas a un reloj como este. Pinceladita de diseño. Voy a daros unas cuantas pinceladas del diseño de este reloj. Que me parece que Honor lo ha hecho muy bien. Y me gusta más que el Huawei Watch GT 2. Voy a empezar diciendo que tiene dos tamaños. Es un tamaño de 42 milímetros, que es este que he podido probar yo. Y que es el que personalmente mejor encaja con mi muñeca. Sería el modelo pequeño y está disponible en este color. En el color negro y también en otro dorado. Luego hay otro modelo de 46 milímetros. Es un modelo bastante más grande y que tiene unos acabados bastante más masculinos. Sobre todo por el minutero. Y es que alrededor de la esfera lleva un círculo completo de 60 segundos marcado. Para que en el caso de que utilicemos esferas con el típico reloj analógico. Con las típicas agujas del reloj analógico. Podamos verla ahora con más facilidad. Ese otro modelo está disponible en dos colores también. Un negro muy parecido a este y luego un color marrón. A nivel de materiales de construcción. Lo que es la caja del dispositivo está construida en acero inoxidable. Acero inoxidable que la verdad se ve súper bien. Y la parte frontal está cubierta de un cristal y un vidrio. En este caso el vidrio ocupa todo el frontal. De principio a fin y no tenemos ningún ribete. Ni de metal, ni de plástico, ni de ningún otro material. Que sobresalga en la parte frontal. Bajo este cristal se encuentra una pantalla. Una pantalla AMOLED de 1,60 y no sé cuántas pulgadas. Como veis una pantalla bastante chiquitita para este modelo de 42 milímetros que yo he probado. No he echado de menos una pantalla más grande. Las funciones que tiene integradas este reloj no necesita una pantalla más grande. No vais a poder hacer muchas cosas con él. Pero sin embargo hay dos cosas que me gustan mucho. Y todas están centradas en cómo se ve. Personalmente creo que la pantalla AMOLED le hace un favorazo. Yo que por ejemplo llevo una esfera que lo que tiene es las horas en unos colores neones. Ahí muy brillantes. Funciona muy guay. Funciona muy guay porque el negro de la parte trasera contrasta muy bien con esos colores vívidos y vibrantes de la pantalla AMOLED. Que hace que se vea estupendamente. Y lo segundo importante es el brillo. Cuando salimos a la calle y lo utilizamos en exteriores se ve sin ningún problema. Y yo he podido verla ahora y controlar el reloj en todo momento. Sí que es verdad que lo he probado también. Y si utilizáis esferas con agujas o sea un reloj analógico en vez de un reloj digital como en mi caso. Podéis encontrar alguna dificultad para verla ahora a plena luz solar. Pero solamente en esa circunstancia. En el resto de circunstancias funciona estupendamente la pantalla. En el lateral tiene dos botones. Dos botones que en este caso también están construidos de acero inoxidable. Son súper sólidos y súper firmes. La pulsación es un gustazo. Y están muy bien construidos. El botón de arriba sirve para abrir el cajón de aplicaciones. Y una de las decepciones que yo me llevé es que cuando tú lo giras no hay ningún tipo de respuesta en el reloj. Por tanto para desplazarnos por los menús vamos a tener que hacerlo utilizando la pantalla y tocándola con los dedos. Y el botón de la parte inferior nos sirve para desplegar el menú en el que tenemos todos los entrenamientos. Para poder iniciar un entrenamiento de manera relativamente rápida. Y ahora me voy a la parte trasera. La parte trasera que en este caso es de plástico. Y en la que destaca un pequeño ahí subidito. Tiene ahí como una parte un poco subidita para que se pegue muy bien a lo que sería nuestra piel. Aquí es donde tenemos el sensor de ritmo cardíaco. Que lo veis ahí iluminado de color verde. Huawei lo ha llamado TrueSyn. Y en este caso se encarga de medir nuestro ritmo cardíaco las 24 horas, los 7 días de la semana. Y darnos todos esos resultados a través de la aplicación. Pero es que además a través del sensor de ritmo cardíaco continuo tenemos otra cosa que me parece muy importante. Que es la frecuencia cardíaca en reposo. Es que es capaz de medir cuál es nuestra frecuencia cardíaca cuando no estamos haciendo ningún tipo de actividad física. Y cuanto más baja pues en principio es un indicador de la salud de nuestro corazón. Así que esto mira pues guay. Tiene también por aquí los dos pines de recarga. Que en este caso sirven para cargar la batería. El modelo de 42 milímetros tiene hasta 7 días de autonomía. El modelo de 46 milímetros es decir el grande tiene hasta 14 días de autonomía. Dos semanas de autonomía. Yo lo he utilizado para salir a correr todos los días. Utilizando el GPS, utilizando auriculares, utilizando si no el móvil conectado. He podido utilizarlo para tema de notificaciones. Llevándolo en la muñeca, detección del ritmo cardíaco, detección del sueño, detección de todo. Y oye que estupendamente eh, que la batería me ha durado 5 o 6 días. Así que súper bien, me parece que tiene una de las mejores autonomías. Por favor Apple, pedidle consejo a Huawei que os manden algún chino. Que os manden algún chino que os ayude a perfilar la batería del Apple Watch. El culpable de esta buena autonomía es el Kirin A1. Un procesador que desarrolló Huawei específicamente para wearables. Y que es el mismo que llevan los FreeBuds 3, es decir sus auriculares inteligentes. Y cuya principal función es poder ejecutar todas las tareas de conectividad y procesos con un muy bajo consumo. Las correas son de un material llamado fluoroelastómero. Que es el mismo material que utiliza Apple en las correas del Apple Watch. Y es hipoalergénica. La verdad es que la pulsera sienta muy bien. Es una pulsera que no me ha hecho ningún tipo de rozadura ni nada. Yo que además tengo la piel muy sensible. Esto lo agradezco. Lo he podido probar para entrenar sudando en la ducha y en todos los momentos. Y no he tenido ningún problema. Y que sepáis que se puede cambiar por otras correas del mismo tamaño. Que podéis comprar en cualquier relojería, en cualquier página de internet. O sea que es bastante compatible para podérsela cambiar. En términos de deporte, este reloj tiene tres cosas que para mí son muy importantes. La primera de ella es el GPS. Esto ya os lo he dicho. Puedes salir a correr y puedes llevarte solamente el reloj. Y cuando vuelves a casa tienes el mapa de la ruta que has hecho directamente en tu móvil. Lo segundo importante es la resistencia al agua. En este caso tiene una resistencia de 5 atmósferas. La misma que tienen otros relojes inteligentes y que nos permite ya no solamente ducharnos con ellos. Sino también poder nadar con ellos en una piscina y poder seguir ese ejercicio. Tiene modos de ejercicio tanto de natación en aguas abiertas como en piscina. No lo he podido probar por razones evidentes. Estamos con un coronavirus. Y la tercera es el tema de la música. Si vamos a salir a correr con el reloj solamente es muy importante mantener la motivación. Poderlo conectar con unos auriculares inalámbricos. Y escuchar música simplemente con nuestro reloj. Funciona guay. Lo he estado probando y yo que además me he hecho una cuenta en el nuevo servicio de música que ha lanzado Huawei. Que se llama Huawei Música. Y donde se pueden escuchar los últimos temazos de una forma bastante sencilla. Con una suscripción igual que Spotify, Taidal y demás. Es muy fácil pasar la música. Simplemente tú te metes en la aplicación. Te metes en la aplicación de Huawei Salud. Te vas al control de dispositivos. Es decir a la página de tu dispositivo. Le das a Música. Y desde aquí puedes importar al reloj todas las canciones que tengas en tus playlists de Huawei Música. Tiene 15 modos de entrenamiento. Yo solamente he probado el de andar y el de correr. Que son las dos actividades que he hecho en estas dos semanas post-confinamiento. Me gusta mucho la forma que tiene Huawei de enseñar los datos en la pantalla principal del reloj. En un vistazo cuando estamos haciendo deporte. Es decir el ritmo cardíaco. El ritmo al que vamos corriendo. Los kilómetros que hemos recorrido. Las calorías que hemos quemado. Me parece que lo explica muy bien. De una forma muy fácil y muy sencilla. Y me parece que las mediciones son bastante precisas. Van muy al hilo a las del Apple Watch. Van muy al hilo a las de los relojes de Fitbit. Que suelen tener mucha confianza. Este Honor Magic Watch 2 da datos de recuperación. Y eso significa que cuando dejamos de entrenar nos dice. Cuando vamos a estar listos para poder hacer el próximo entreno con la misma intensidad. No tiene ningún tipo de medición para actividades de musculación. Como por ejemplo unas pesas. No vas a poder medir ese tipo de entrenamiento. Solamente mide entrenamientos que consistan en cardio. Y que tengan un impacto cardíaco muy alto. Hay dos cosas extras en el término de salud que quiero mencionar. La primera de ellas es True Relax. Que es capaz de medir supuestamente nuestro estrés. Lo hace a través de unas preguntas en la aplicación de salud en el móvil. A la par que nos va midiendo el ritmo cardíaco. Tenemos que contestarlas con sinceridad. Y nos da una puntuación de estrés. Y además de algunos consejos para poder mejorarlo. Bueno yo estoy estudiando segundo de bachillerato. Y me dice que no tengo ningún tipo de nivel de estrés. Así que bueno esto ya nos lo creemos o no nos lo creemos. Luego también tiene una función que se llama True Sleep. Que en este caso se encarga de la medición del sueño. Me gusta mucho el trabajo que ha hecho Huawei en este sentido. Y va muy al hilo de otros productos como por ejemplo los Fitbit. Aquí quiero decir una cosa que me parece muy importante. Es capaz de medir el sueño de manera totalmente automática. Nos lo ponemos en la muñeca. Nos vamos a dormir. Y él se encarga de detectarlo. Es capaz de hacer una medición bastante precisa de las fases. Fase ligera, fase profunda, REM y también despiertos. Incluso esos micro despiertos que tenemos a lo largo de la noche. Y lo que más valor yo le doy. Por la mañana tenemos una puntuación. Una puntuación que va del 0 al 100. Y que nos indica la calidad de nuestro sueño. Junto con algunos consejos para poder mejorarlo. A través de la aplicación Huawei Salud se puede acceder a todos estos datos con mucha facilidad. Y de una manera fácil de entender. Y para los españoles, que esto es muy importante. Mientras otros relojes inteligentes no hacen la diferenciación. El Honor Magic Watch 2 sí que es capaz de reconocer cuando estamos durmiendo. Y cuando nos estamos echando una siesta. En términos de smartwatch este dispositivo se queda un poquito más recortado. Como os he dicho era un reloj deportivo. Está muy orientado al mundo de la salud como os acabo de contar. Pero en términos smartwatch es bastante menos potente. Principalmente por dos cosas. La primera, porque no podemos instalar aplicaciones externas en el sistema operativo. El sistema operativo que es LightOS. Vienen una serie de aplicaciones preinstaladas. Solamente se incluyen nuevas actualizaciones. Cuando la gente de Huawei manda una actualización de firmware o de software al reloj. El sistema se basa además en unas páginas que podemos deslizar. Y en las que podemos consultar cierta información básica. Todo el resto de la configuración. Los parámetros. Las esferas. Y absolutamente todo. Tenemos que hacerlo a través del móvil. A través de la aplicación Huawei Salud. Y quiero destacar una cosa que me ha gustado mucho y que no tienen otros fabricantes. Que es una cantidad de esferas de reloj que podemos instalar, comprar, descargar a través de Huawei. Temas que sorprende. Vamos, es que son inacabables. Tú llegas abajo y te dice cargando. Y sigue cargando. Y sigue cargando. Y parece que nunca termina. Por otra parte, tema de notificaciones. Sí, recibe las notificaciones de tu móvil. Pero ojo, no puedes interaccionar con ellas. No puedes responder un mensaje. No puedes responder una llamada. Y quiero destacar una segunda cosa. Que no está pensado para ver las notificaciones todas en el reloj y ya está. Sino que está pensado para irlas viendo minuto a minuto. Me vibra el reloj. Miro el reloj. Veo lo que es. Si me gusta y me parece interesante. Saco el móvil. Lo uso y contesto. Que no le doy importancia. Lo descarto y lo dejo para más tarde. Pero no es para poder ver un hilo de conversación. Así que a pesar de que sea un smartwatch un poco ligero. O sea que tampoco tiene muchas, muchas cosas como en el caso del Apple Watch. Me parece un reloj muy top por el precio. O sea me parece que 160 euros de reloj. Por tener un monitor como este en términos de salud. Que es tan fácil de utilizar y que abre tantas puertas. Y sobre todo que tiene muchas funciones que vienen de smartwatch. Muchísimo más caros. Como por ejemplo el GPS. O como por ejemplo la posibilidad de integrar música. Pues me gusta. Es dependiente del móvil. 100%. Tienes que enlazarlo con el móvil para configurarlo en un primer momento. Toda la configuración se hace con el móvil. El poder ver los datos de ejercicio. Se hace con el móvil. Necesitas de un móvil sí o sí para poder hacerlo. Y si es un honor o un Huawei mejor. Yo como siempre os dejo el enlace en la descripción por si queréis comprarlo. Y cualquier duda más que tengáis. Me lo podéis poner en los comentarios. Que tengo el ojillo puesto encima. Y os contesto rápido. Que últimamente estoy contestando muchos, muchos comentarios. Nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!